¿Cuáles son las actividades grupales con pacientes? Las actividades grupales con pacientes tienen el valor añadido de que el paciente puede tener diferentes perspectivas de su propia patología, con lo cual ya no queda centrado solamente con la relación que tiene con el profesional, que es una visión más científico-técnica, sino que tiene posibilidad de contactar con iguales, con personas que han tenido el mismo problema y compartir vivencias, compartir maneras de sobrellevar y a lo mejor adquirir recursos de unos de otros, o sea, intercambiando soluciones, propuestas, recursos o incluso otros contactos. Para mí la principal habilidad es la de dar cabida a la opinión del paciente, o sea, básicamente a veces los profesionales tendemos a hablar mucho y a lo mejor tenemos que aprender a callar más y poder escuchar y utilizar esta información que nos dan. En parte porque hay poca formación como educador y es algo que normalmente en la formación de base no se contempla especialmente. El profesional de enfermería quizás está más cercano a ese tipo de actividades, pero por ejemplo en las facultades de medicina en principio estas técnicas no se contemplan y en los residentes en general tampoco, con lo cual son maneras de abordar desconocidas para muchos profesionales. Gracias.